Aprendamos de política. Desde el Parlamento Andino queremos que conozcas las banderas de los países, repúblicas y estados que conforman a nuestro organismo. Hoy te vamos a hablar de la bandera nacional de nuestra bella República de Chile. La bandera de Chile tiene tres colores. El azul que representa el color del océano Pacífico y el cielo. El blanco que hace referencia a las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes. Y por último el rojo que simboliza la sangre derramada por los héroes nacionales en la guerra por alcanzar la independencia. La estrella blanca de cinco puntas va en la parte azul de bandera y su significado tiene distintas versiones. La primera simboliza a Chile y el poder del estado que vela por la integridad de la patria. El otro significado es la unidad de la nación y el legado del pueblo mapuche. Recuerda que siempre debemos considerar cada bandera como símbolo de respeto y admiración por su gran significado. Esta relata la historia de nuestra cultura. Y unidad de nuestro sector. La растima es del folk, símbolo de respeto y admiración por su gran significado. Hz.